Hola, chuchis. Bienvenidos de nuevo al canal. Tía, parece... parece que estoy caldo, ¿eh? Hemos venido a la Mangamore, que no Mangamore, porque se hace en Amor y Vieta, que es un pueblo de Vizcaya. Tiene muchísimas más cosas programadas que las que tenía la Japan Weekend. Encima es gratis. Son bastantes puntos a favor. Así que... ¡Vamos para allá! Ahora sí, podéis ver aquí, no sé si se ve, si no, hay gente con cosplays. Ahora las cinco era la comp de los cosplays, que para variarnos la hemos perdido. Y nada, lo dicho, os daremos a enseñaros todo lo que podamos. Bueno, primera zona. No sé si la veréis bien. ¡Yep! Es básicamente una carpa en la que tenemos todos los stands de merchandising... Es un poco lo básico, lo que nos encontramos en cualquier tipo de feria, ¿no? Resetas, bolsas... A ver si podéis llegar a ver algo. Subaderas... Bueno, ese tipo de cosas. Así que nada, vamos a ver si podemos llegar a pillarnos algo. ¡Ya creo que sí! ¡Ya! 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 La carpa sería más pequeña que la de la Japan Weekend, obviamente. O sea, mirad lo que es. Eso es la zona de stands. Eso. Pero es que hay tantos stands como había en la Japan Weekend. La cuestión es que aquí, según entras, tienes todos. Fin. No tienes por qué ponerte a recorrer ocho millas... ...entre stand y stand. Entonces, en ese sentido está mucho mejor montado. Acabamos de entrar al frontón. Para los que no sabéis de la zona del País Vasco y no sepáis lo que es... ...es básicamente el campo en el que se juega a pelota vasca. Y aquí es básicamente donde, como podréis ver, están haciendo cosplays. Y aquí no hay mucho más que os podamos enseñar. ¿Os acordáis de Nathan y de Rubén? Sí, los que ganaron en la Japan Weekend. Pues han vuelto a ganar. Che. Se van a ir a Barcelona. Ah, sí. Ya os lo dije la otra vez, pero os lo vuelvo a repetir. Pasaros por su canal. Ellos tienen ahí subido todo. Rubén debe de estar haciendo un vlog. Con lo cual... Estaría guay que os pasaréis por ahí. Y pudierais ver... ...esta feria desde su punto de vista. Que seguro que es muy distinto al nuestro. Y... Luego seguimos grabando. Vamos a darle la bienvenida a... ¡Hola! Ibra Makeup, chicos. Tiene, obviamente, un canal de Youtube. Y básicamente la está petando. Porque es una gurú del maquillaje. Muy potente. Y... 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 Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? O sea, tampoco es a ti la conocida. Tampoco no sé. Sí, sí, sí. Sí, se les llegan colaboraciones y todo. A ver, enfoca bien, cariño mía. Es que el palo este es muy largo. Es que el palo este es muy largo. Y... ¿En serio? Qué asco. Sí. Sí, sí. Sobre todo para vosotras. Pasad por su canal. Si a vosotros os mola el maquillaje, también. Joder, también tengo chicos, eh. ¿Y por qué te ven? Pues porque les interesará el maquillaje. De verdad, es que no te aguanto. Ya lo he dicho. Pasad por su canal. Supongo que apareceré por allí también alguna vez. Si quieres. Y si venís de mi canal y estáis aquí, pues suscribiros a este que es un chaval muy majete. Queda de todo con muy buena fe. Tiene una mierda de canal, pero es muy majo. Bueno, nada. Por las venas. Eso va a salir. Te cago con la cara. Pues tienes mucha cara para comer. Así que nada, chuchis. Vamos a seguir viendo un poquito más. No sé si se quedará, si no, pero todo está por verse. ¿Qué pasará? Mira, hasta el pelo me ha cambiado ya. He sido yo. Es que esa coleta te queda mal. Pero que parezco ahora un nazi. Hemos visto a... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se llamaba el ladrón este de los bancos? Bueno, da igual. Mario Conde. No, no, no. Bueno, da igual. Hemos visto a la vieja ninja. Se ha caído al suelo un llavero y la vieja hacía tal que esto. Perdona, joven. Me lo puedes dar. No me puedo agachar. Tracatra y me piro. Como un mal humo. La vieja. Se ha ido con un llavero. Se lo quería llevar a su nieto. Hay mal o la gente. Pero no da igual. Pero se ha ido con un llavero de siete pavos con toda la frialdad del mundo. No soy mala o pena, tío. Yo le he visto esa cara de soy la puta ama. Es que ojalá tuviera una foto. Y os hacía aquí un Zack Light. Así de gratis. Pa' su nieto o pa' su marido o pa' ella. ¿Qué cojones? Hay una señora con la trifuerza dándolo todo. Y nada, lo dicho. Nos ha dado la noche. Ay, qué bien esta luz. Madre mía. Qué bien, qué bonito. No sé si nos van a dejar estar. ¿Por qué? No sé. Es entre la puerta. Venga, una, dos, tres. ¡Estamos dentro! ¡Sí! Están ahí Naruto. Naruto y Mazinger Z. Sí, este es Naruto. Y ese es Mazinger Z. ¿Pero vamos a dejar el rojo también así? Sí. Y volvemos a bajar las escaleras. Que nos llevan a un sitio sin salida. Vale, mira. Aquí hay baños. Baños. Ahí se oye música. ¡Qué miedo! ¡Tachara! Un karaoke, por favor. Vale, ¿por dónde era? No, que tenemos que salir... Hay que... ¿Y por aquí? No, tenemos que salir donde estábamos antes, por un bar. O sea, en vez de por este, al otro bar. No. Por aquí. No sé. No sé. Bueno, eh... Uy, uy, uy. Casi nos hizo algo el de la organización. No sé, pero... Que yo lo hice. No sé si no he conocido. No, lo hace. No sé si yo lo he conocido. No sé si lo he conocido. No sé si lo he conocido. No sé si lo he conocido. Es más. Pues bueno. Es que lo he conocido. ¡Mira, Mutelroy! ¡Es buena, eh! ¡Es buena! ¡Es buena! Yo quiero un palito en nuestro mundo. Yo quiero, ¿por qué todo el mundo tiene palitos? ¡Yo quiero un palito! Ibra se va sin palitos. Bueno, así entonces. Entonces vas a meter contenido de... Que no, que me gustaría, aparte, por supuesto, centrarlo en el maquillaje, pero también meter cosas de tipo challenge y videoblogs y demás. O sea, que vas a ser a partir de ahora Ibra... IbraBlogs. IbraChallenge. ¡La Peligorri! Peligorri, Vlogs, Challenge, Make-up, Hiperameric. ¡Hiperameric! Mira, vamos a preguntar. Por favor, extraña. ¿A qué te suena, si yo te digo Hiperameric, a qué te suena? ¿Hiperameric? ¿Hiperameric? Sí. ¿No sé, a una youtuber? ¿Maquillaje? Muy bien, muy bien. A ver, a ver, a ver. Pero qué vendida eres. No, suena a centro comercial. Suena a super heroína. Si fuera Hiperamerica, suenaría a supermercado, pero Hiperameric sí que suena más a super heroína. ¡Estás! A ti, Hiperameric, ¿a qué te suena? Sí, va. ¿Te suena a centro comercial? Así de gratis. La muchacha no quería irse sin proponeros una cosa. ¿Qué es? Como que tú, yo lo he propuesto, pero tú no te has resistido nada, ¿eh? Todo hay que decirlo. Eh, un challenge. ¿Cómo lo ves? Bueno, la gente del canal, de este muchacho, que proponga challenge para, no los dos, sino incluso más gente. Cualquier día podemos quedar también en plan, mi gente, mis colegas. Sí, hacemos una locura. Queremos un maxi challenge. Sí, sí. Nada, proponemos eso, un maxi challenge. Maxi challenge, venga, hecho. Exactamente, ¿qué os gustaría? Ajá. Y si me queréis mucho, la gente que venís de mi canal, también, por favor, proponed. Si me queréis mucho, por favor, que no sea nada asqueroso y nada de comer, porque es que... Vale. Y a los que vayáis de mi canal, si me queréis mucho, que sea algo muy asqueroso, porque quiero verle a esta muchacha pasarlo mal. Que el asqueroso no lo voy a hacer, os advierto desde ya. No, así no funciona, no. No, 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 no. Tú dices, oye gente, vamos a hacer un challenge, y la gente te dice, pues haz... Yo quiero uno que sea de reírse, no de pasarlo mal. Porque yo cuando me da algo asco, me doy eso muy mal. Pero... Venga, da igual. Si queréis verme hacer un chubi boni con ella y más gente, un macro boni, pues haz un macro boni, porque somos los... ¿Verdad? Sí. Entonces, lo dicho, challenge, de comer, de no comer, de tartazo en la cara, de... 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 Iba a decir otra cosa, pero no. Sí. Lo que sea. Pues nada gente, pasaros por su canal. Los de su canal, pasaros por el mío. Aquí estamos. Y nada chuchis. Chaito.